Música El martes 31 de mayo se desarrolló el seminario de sabiduría del pueblo mapuche organizado por la ilustre municipalidad de Maipú y la mesa comunal de salud intercultural la que cuenta actualmente con facilitadoras en los diferentes centros de salud de la comuna Yo creo que lo están buscando sobre todo las personas que no tienen apellido mapuche son los que están buscando en realidad sanarse de la medicina ancestral En la ocasión, el quinche Juan Nyen Culef dictó una clase magistral de la salud y la comodición mapuche dejando en claro el enriquecimiento de la cultura de los pueblos originarios en el desarrollo de la medicina natural en nuestro país Invito a todos los hermanos y hermanas de Maipú que se sientan cada vez más interesados por la medicina mapuche porque nadie está al azar en el mundo, es un principio epistemológico mapuche muy antiguo y es verdad, nadie está al azar y todos tenemos algo en que contribuir por el bien de la humanidad El programa de salud y pueblos indígenas en Maipú tiene como finalidad entregar herramientas para que se reconozca la medicina de los pueblos originarios y fortalecer así un modelo de salud comunitario con enfoque intercultural Uno de los casos es el de la señora Ana Estudillo vecina de nuestra comuna que utiliza la medicina de los pueblos originarios para fortalecer su salud Yo vengo con un accidente vascular en el cual me ha ayudado mucho la medicina mapuche Sí, estoy con todo lo que es relacionado con la medicina tranquilizante con los ejercicios que me enseña Marita, a Yulef, ella sí y bueno, ¿qué puedo decir? Le doy gracias al pueblo mapuche por todo lo que estoy y puedo caminar y también a mi quinesiólogo y a mi terapeuta también del consultorio Y si usted quiere saber más sobre los beneficios de la medicina mapuche acérquese a los centros de salud de la comuna que cuentan con facilitadoras interculturales dispuestas a atenderlo